muy bien trabileros estamos en la península de snefelnest nos vinimos hasta acá directamente desde acureidy porque había predicción o previsión de mal tiempo y acá en islandia lo tenés que tener muy en cuenta eso siempre antes de salir mira la ruta el estado de las rutas y el clima hay dos páginas webs que yo te las dejo acá para que vos puedas chequear eso siempre antes de salir así que como estaba previsto mal tiempo para los próximos días directamente dejamos el norte y nos vinimos más hacia la capital que el tiempo parece que va a estar mucho mejor así que bueno estamos el día de hoy recorriendo la península de snefelnest como le dije y empezamos en la iglesia negra de budir esta iglesia fue construida en el año 1700 y fue restaurada dos veces y al lado de la iglesia tenemos el cementerio hace mucho ruido eso que debería tener una bandera islandia y no la tiene y Gracias por ver el video. Muy cerquita de la Iglesia Negra tenemos Asgarpi, una pequeña localidad que tiene vista al océano y vista a las montañas. Espectacular. Estamos haciendo un trekking muy cortito que nos va a llevar hasta una de las rocas más fotografías de Inglaterra. Ahora la van a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!